Bueno, bueno, vamos a grabar Venga, entramos en En el navegador Ponemos Perdón, Gcompris, vale, Gcompris Aquí, vale, Gcompris Educational Software Hacemos clic Un segundo, abrimos Vale, este sería descargar para Windows Descargar Gcompris Si tenemos un equipo más o menos reciente Seleccionamos La opción de 64 bits También está para Android Para tablets y teléfonos móviles También está para Mac Y para Linux Yo estoy utilizando Como la mayoría tiene Windows Pues utilizamos en este vídeo ¿Qué quieres hacer? Pues le damos a ejecutar Y esperamos que se descargue Bueno, una vez que se ha descargado Tarda unos minutos Dependiendo de la conexión Nos pregunta si Como le hemos dado a ejecutar directamente Nos pregunta si queremos instalar La aplicación Aquí lo tenemos Gcompris Le damos a que sí Y ahora pues darle Lo típico del instalador Bienvenido al instalador de Gcompris Le damos a siguiente Aceptamos Tenemos la tranquilidad De que esto es software libre Vale, aquí está New General Public License Vale, de la Free Software Foundation Fundación de software libre Está licenciado con software libre Vale, esto nos da garantías De que el código está disponible Está abierto No va a tener puertas traseras Que no sepamos Qué información rastrean De nuestros niños Vale Entonces, bueno Le damos a aceptar Esta es la carpeta Donde nos la va a guardar Si queremos cambiarla En la unidad C Archivos de programa Gcompris Qt Vale, seguimos Le damos a instalar Y ahora esperar el proceso Vale, de instalación Están extrayendo los archivos Vale, pues Fijaos que rápido Gcompris Educational Software Ha sido instalada Presiona Terminar Para cerrar este asistente Ejecutando Gcompris Pues Vamos a darle Esperamos que cargue Aquí está, vale Bienvenido a Gcompris Está usando por primera vez Debes comprobar Que la configuración Sea correcta El idioma actual es español ¿Quieres descargar Los sonidos correspondientes? Bueno, pues Como queráis Ya lo vais probando Le voy a dar que no Para ir más rápido La música de fondo No se quiere descargarla ahora Yo recomiendo Que sí que la descarguéis Bueno, y aquí ya Basta en ir entrando En los diferentes juegos Como veis Es muy sencillo Tiene Tiene un tutorial de ayuda Tiene Para Para la configuración Y a partir de estos iconos Vamos entrando En los diferentes juegos Echamos un vistazo Rápidamente Fijaos Completar rompecabezas Procesador de texto ¿Vale? Es que la pelota Pues Pulsa la tecla Pues Vale Tenemos una infinidad De juego completa Al rompecabezas ¿Vale? Selecciona y mueve los elementos Para asociarlos Pues Este con este Este con este ¿Vale? Y así Cada vez que Queremos cambiar el juego Nos venimos aquí a esta pestaña Vamos al inicio Y vamos cambiando de juego Pulsa y dibuja Aquí tenemos que ir siguiendo Uniendo la Las líneas que nos vaya diciendo ¿Vale? Ya hemos completado nuestra Vamos a cambiar otro rápido así de muestra ¿Cuál? Pues Este por ejemplo Este es para ir descubriendo La figura que hay debajo ¿Vale? Aquí tenemos otro tipo Estos son de Tenemos de lógica Bellas artes De música ¿Vale? Asociaciones lógicas ¿Vale? Esto ya Bueno pues A ver cuál Cuál completaríamos aquí ¿Vale? Como veis tenemos Diferentes De diferentes De diferentes De diferentes Modalidades ¿Vale? De puzles De rompecabezas De números Aquí seguimos cambiando Explora los animales ¿Vale? Bueno pues Fijaos Tenemos Un montón De 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 variedad Para Para ir estudiando ¿Vale? ¿Vale? Son Es una gran cantidad Es una herramienta Muy muy potente Este por ejemplo Para Para números ¿Vale? Como veis pues Eh Se trataría de Ir probando De acuerdo De acuerdo Y Es una Este de letras ¿Vale? Dibujar letras Podemos ir cogiendo ya Según la La edad De ¿Vale? La edad De Del niño ¿Vale? Podemos Podemos ir viendo Que hay algunos Que son de más Más dificultad Otros son más 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 sencillos ¿Vale? Tenemos De laberintos De Juegos de Tres en Raya Ajedrez ¿Vale? Todo esto Gratuito Software libre Se instala Muy fácilmente ¿Vale? Así que Bueno pues Era para Para mostrar Esta Esta interesante Aplicación Bueno Pues Nada más Un saludo Bueno